En Moto Velocidad tuvimos un lleno total, inscripciones de 500 pilotos alrededor de todo el país. Hemos estado emasificando el deporte de velocidad, los muchachos se están uniendo cada vez más. Tenemos más de 50 clubes de Moto Velocidad. Los muchachos jóvenes de 16 años, también con permiso de sus padres, se están también formando. Estamos, verdad, proyectándonos con los niños que entren a Moto Velocidad. Creo que este año se está impulsando cada vez más la Moto Velocidad en Nicaragua. Ese es parte del trabajo de la federación y también de los medios de comunicación que nos han apoyado tanto en años pasados, verdad, y hemos llegado a un total éxito. También el motocross, tuvieron recientemente una segunda jornada en Carazo y ya se proyecta la tercera jornada. La segunda fecha fue un lleno total. El regreso de Silvio Zaballo ayudó bastante al espectáculo, verdad, que es un tetracampeón en motocross. El duque no suelta, verdad, sí, en su primer lugar. Está dando muy duro. Los muchachos están yendo a Costa Rica. Estamos pensando, verdad, en ir a Guatemala, que son niveles mucho más altos de motocross a Honduras, a El Salvador. La participación no solo va a ser nacional, sino también a nivel centroamericano. La respuesta de los fanáticos ha sido notoria. Cuando se hacen la pista a los brasiles hay mucha gente. Cuando se llevan los departamentos también la respuesta es positiva. La federación cada vez estamos trabajando más, no solo en Managua, sino que alrededor del departamento, perdón, en los departamentos. En los departamentos hay asociaciones, estamos trabajando cada vez más con ellos, no solo dejando que Managua tenga participación en eventos, sino que también los muchachos de los departamentos, porque sí hay problemas, la policía nos ha dado a notar mucho, que los muchachos de los departamentos con el uso de los cascos, el uso de las motos, entonces nosotros hemos estado trabajando de la mano, no solo con la policía, con la alcaldía. Entonces creo yo que es un trabajo que abarca mucho, verdad, y es que la federación, y gracias a todo el apoyo que hemos tenido del Instituto de Deporte, hemos trabajado mucho mejor. ¿Qué fechas se vienen ahorita ya en el tiempo reciente para las nuevas jornadas? Bueno, cerrando marzo, estamos el 23, es la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad, en los Brasiles siempre 9 de la mañana, y bueno, vamos para Boaco, es el 30 de abril, es la tercera jornada de motocross. ¿Qué me puedes decir de la nueva camada en cuanto a motovelocidad? Hay muchos muchachos que se han inscrito y que han demostrado su talento. Bueno, con el punto S tenemos una nueva categoría que es personas que nunca, nunca han experimentado una carrera. Entonces, de 18 categorías que tenemos, tenemos 23 categorías ahora, mucha gente nueva, muchos novatos. Hemos estado instruyéndolos, hemos trabajado en talleres con ellos, verdad, que no solo lleguen a la pista, se monten una moto y corran, sino que también les hemos enseñado todos los pasos que tiene que llevar un buen motociclista, verdad, estamos tratando de profesionalizar esto.